De fuertes sanciones penales se habló durante el debate por la tala indiscriminada de árboles en la Plaza de Toros, donde el Ministerio de Cultura autorizó la venta del predio sin entrar en coordinación con la entidad territorial por ser un bien de interés cultural nacional que deja grandes afectaciones ambientales en la ciudad. Por lo cual, Claudia Huitrago, directora del DAGMA, precisó que dentro de su plan a desarrollar no cabe una sanción ya que solo se ajustaron a la norma. Es que ahí no va a haber sanciones porque de lo que estamos hablando es de un permiso que dio el DAGMA sobre unos árboles con base en un concepto técnico que rindieron los expertos del DAGMA en árboles, el grupo de gestión de calidad de flora. Ellos estudiaron uno a uno todos los árboles y determinaron cuál era el estado en que se encontraba cada uno de ellos. Nosotros estamos actuando sobre la base de una licencia de construcción que ya le habían expedido las autoridades competentes a muy plaza. Por su parte, Patricia Molina, concejal de Cali, explicó por qué no es aceptable las atribuciones que la Ministra de Cultura se ha tomado frente a la venta del predio en la Plaza de Toros. La Ministra de Cultura se atribuyó una cosa que no debía atribuirse. Ella podía, digamos, determinar usos, alturas, no sé qué, de espacios de BIC, bienes de interés cultural, pero lo que no puede hacer jamás es con eso autorizar una venta y menos cuando no entró en coordinación, que es un principio constitucional, con la entidad territorial. Nosotros como entidad territorial tenemos una protección sobre el bien, el bien es de uso institucional y obviamente solamente hace parte de un espacio recreativo, entonces así se mantiene tanto en el POT del 2000 como en el POT del 2014. Entonces lo que hizo el Ministro de Cultura fue pasar por encima también de lo del POT. De esta forma el conflicto de interés predomina en el tema de arboricidios para la construcción de un centro comercial, así lo indicó Flower Rojas, concejal de Cali. Este tema es bien delicado porque se comete un arbolicidio en la ciudad de Santiago de Cali y creo que es la única ciudad que permite que se haga esto, la administración a espaldas del tema ambiental en Cali. Vamos a hacer todo lo que es los controles de rigor porque creo que aquí hay conflictos de intereses, donde hay directores de desarrollo administrativo en el año 2011, 2012, 2013, fueron alcaldes encargados y posteriormente también presidente de la Plaza de Toros. Entonces creo que dan el proyecto para que se haga un gran mole de cemento y posteriormente se vende y posteriormente la Plaza de Toros, su presidente que fue director de desarrollo administrativo, también recibe el dinero. Entonces pues no puedo ser juez y parte al mismo tiempo de un proceso como este. Por lo tanto, la autorización o uso del predio está limitado por la norma territorial, asimismo lo establece el Consejo Nacional del Patrimonio en sus primeras intervenciones.